Zócalo Piedras Negras presenta Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba Si no es de Gasco me da asco, no, 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 si no es de Gasco me da asco, no te llenas Si no es de Gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta Super Gutiérrez presenta Se espera nueva empresa en Piedras Negras, Acure de Stil generará cerca de 250 nuevos empleos La llegada de South Holland representa doble beneficio para transportistas locales Norma Treviño pone en marcha Brigada del Registro Civil, brindarán más de 500 servicios Patio Limpio estará en la Colonia Presidentes, en la Bravo y en Centenario Abre la tolva para desechar aparatos eléctricos sobre la calle Puebla Jovencita de 15 años murió por problemas de úlceras De esto y más a continuación, quédese con nosotros La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Muy buenos días, feliz viernes Espero que esté pasando un excelente mañana en este inicio de fin de semana Yo soy Karen Casas y sean bienvenidos una mañana más aquí en Telezócalo Matutino En donde siempre queremos que inicie su mañana muy bien informado Ya son las 6 con 4 minutos y la temperatura en Piedras Negras ya se encuentra en ascendencia 29 grados Celsius, 83 grados Fahrenheit Y prepárese porque el día de hoy alcanzaremos altas temperaturas Y en estos momentos así damos inicio a la primera actualización del pronóstico del tiempo El día de hoy alcanzaremos una temperatura máxima en los 37 grados Celsius Todo esto con un cielo parcialmente soleado Déjeme informarle que el día de hoy tendremos un alto porcentaje de nubosidades Y también de humedad para que lo tenga en cuenta Todo esto con un 10% de probabilidades de lluvia Que se espera que estas empiecen a llegar desde las 12 de la tarde en adelante Ráfagas de viento corriendo ligeramente hasta los 10 kilómetros por hora Y para la noche con un cielo despejado Se espera que ya no tengamos ninguna probabilidad de lluvia para esta noche Todo esto con una temperatura mínima en los 26 grados Celsius Y las ráfagas de viento se siguen manteniendo ligeras hasta los 10 kilómetros por hora Que nos esperan los siguientes días de la semana Ya arrancamos este fin de semana con un cielo soleado Se espera que desaparezcan estas probabilidades de lluvia para el día sábado y domingo Una temperatura máxima de los 38 grados Celsius 26 como mínima Todo esto con un cielo completamente soleado para el día sábado Y para el día domingo nuevamente con un cielo soleado 36 grados Celsius como máxima 25 como mínima Y las ráfagas de viento seguirán corriendo ligeramente hasta los 10 kilómetros por hora Y prepárese para este inicio de semana Porque empezamos con las probabilidades de lluvia altas para el día lunes con un 50% Una temperatura máxima de los 34 grados Celsius 23 como mínima Y las ráfagas de viento ligeras para este inicio de semana hasta los 10 kilómetros por hora Y para el día martes las temperaturas están en descenso 32 grados Celsius como máxima 23 como mínima Las probabilidades de lluvia y tormenta eléctrica en ascenso hasta un 60% Y para el día miércoles mitad de semana Las probabilidades de lluvia se reactivan nuevamente hasta un 40% Todo esto con un cielo completamente nublado Y una temperatura similar en los 32 grados Celsius como máxima Y como mínima 23 grados Así que ya lo sabe, el día de hoy mantenga sus precauciones con estas pequeñas probabilidades de lluvia que existen para el día de hoy viernes Cargue con su paraguas y recuerde la importancia del uso de bloqueador solar y la hidratación Y yo lo invito a que siga manteniéndose informado aquí en el pronóstico del tiempo Y con las autoridades sobre estas probabilidades de lluvia que se aproximan para el inicio de semana ¿Qué nos espera para la región norte de Coahuila? Continuamos con un pequeño de nubosidades para que lo tengan en cuenta En la ciudad de Acuña con un cielo completamente soleado Altas temperaturas 38 grados Celsius como máxima y como mínima 26 grados En Jiménez con un cielo parcialmente soleado Una temperatura máxima a los 38 grados Celsius y como mínima 25 grados En cambio en 5 manantiales nuevamente con un cielo completamente soleado Una temperatura máxima a los 36 grados Celsius y como mínima 25 grados En Sabinas nuevamente con un porcentaje de nubosidad es un cielo parcialmente soleado Con una temperatura máxima a los 36 grados Celsius y como mínima 25 grados En el sur central de Texas también existe la posibilidad de probabilidades de lluvia Para que lo tengan en cuenta si usted tiene pensado ir Para la ciudad de San Antonio en cambio con un cielo parcialmente soleado Una temperatura máxima rondando los 96 grados Fahrenheit Y como mínima 76 grados Para Ubalde también probabilidades de lluvia con un cielo parcialmente soleado Una temperatura máxima a los 96 grados Fahrenheit y como mínima 74 grados Para Carrizo Springs también existen probabilidades de lluvia para que lo tengan en cuenta Todo esto con un cielo parcialmente soleado Y una temperatura máxima a los 99 grados Fahrenheit y como mínima 77 grados Hasta aquí el pronóstico del tiempo pasamos al otro lado del estudio Y yo le invito a que siga manteniéndose informado aquí en Telezócalo Matutino Y no se despegue que tenemos una última actualización con todos los detalles Solamente aquí en Telezócalo Matutino La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Vamos a conocer la carga vehicular que presenta el Puente Internacional número 2 A esta hora de la mañana Inicio de fin de semana Y bueno, las cámaras exclusivas de Super Channel 12 Nos muestran que el Puente 2 a esta hora de la mañana Está lleno de caseta a caseta Me atrevo a decir que son mexicanos que ya van a los Estados Unidos de vacaciones Algunas unidades de transporte turístico Y el resto de la fila, pues obviamente vehículos particulares Así es que pues tendrá que llevar mucha paciencia Porque hoy a esta hora el Puente Internacional número 2 Está lleno de caseta a caseta Nos vamos a conocer el tipo de cambio aquí en Piedras Negras A la compra en 17 pesos A la venta en 17 pesos ya con 90 centavos Y hoy viernes queremos felicitar a todas aquellas personas Que llevan por nombre Arsenio, Macrina y Rufina Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres Celebren hoy fecha especial, cumpleaños, aniversario Nosotros le deseamos que la pase de lo mejor 6 de la mañana ya con 9 minutos La temperatura en los 28 grados centígrados Muy buenos días, un gusto poder saludarles ya A todos ustedes en esta mañana de viernes Inicio de fin de semana 19 de julio del año 2024 Le damos la bienvenida a esta edición de Telezócalo Matutino A través de Super Channel 12 Quédese aquí con nosotros Ya lo saben, queremos que comience su mañana Muy bien informado aparecerá en pantalla Nuestro centro de mensajes El mismo, no hemos cambiado 878-122-2222 De igual manera también saludamos y le damos los buenos días A quienes ya a esta hora nos siguen En nuestra transmisión completamente en vivo A través de Facebook Dele like y comparta este video 6 con 10 en la mañana La temperatura en 28 grados centígrados Vamos a iniciar con la información Hace apenas unos días Se dio la puesta en operaciones De la empresa South Holland Aquí en Piedras de Gras Bueno, ya se anunció Que llegará una nueva empresa A esta frontera Será Acura de Steel Que generará cerca de 250 nuevos empleos Una nueva empresa También del giro automotriz Estaría abriendo sus puertas En Piedras de Gras El próximo mes de agosto Tentativamente La cual inclusive Ya cuenta con una nave industrial lista Y a la que solo le están afinando Algunos detalles Se trata de la empresa Accurate Steel Proveedora de Utility Y la cual tiene contemplada La contratación de entre 200 y 250 trabajadores De acuerdo a lo que confirmó El presidente de Amistad Global Development Claudio Ramón Aguirre Detalló que se trata de una empresa De capital norteamericano Que principalmente generará Fuentes de empleo De nivel técnico o ingeniería Y contará con equipo sofisticado Muy similar a lo que sucedió Con South Holland Claudio Ramón destacó Que se tiene negociaciones Con otras empresas más A las que se les ofrecen Los diferentes espacios Con los que cuenta Grupo Amistad en el estado Esperando que los próximos meses Puedan fructificar Si, se llama Accurate Steel Es un proveedor de Utility Trailer Y estamos hablando Con algunos más ¿Cuántos empleos va a generar? Están hablando de 200, 250 En total En primera fase ¿Cuándo arranca operaciones? La planta de Accurate Steel Pues ya De hecho ya es el mes que entra Cuando arrancan operaciones ¿De dónde ponen el capital? Es una empresa americana Estados Unidos Y este Pues capital americana ¿Y qué tipo de fuentes de trabajo? Operarios Especializados De todo tipo Tienen Tienen bastante En ingeniería Este Igual que aquí ¿Verdad? Este No solo son Como podrán ver aquí Bueno pues Este Es equipo muy sofisticado Que Inclusive ahorita Lo que estábamos comentando Es de que Ni En las plantas de Europa Tienen el equipo Tan avanzado Y sofisticado Como tienen aquí En Piedras Negras Con imágenes de Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Y hablando de empresas Precisamente Zapp Holland Que inició operaciones Hace algunos días Representa Un doble beneficio Para los transportistas Aquí en Piedras Negras Por un lado Se contratan sus servicios Para el transporte De mercancías Producto terminado Y por otro Se consiguen Piezas de refacciones La llegada De la empresa Zapp Holland A Piedras Negras Representa Una muy buena noticia Ya que detona El crecimiento económico De la ciudad Con la generación De empleos Pero en el caso Específico De esta compañía Representa Un valor agregado Así lo reconoció El empresario Transportista Carl Bres Carranza Quien mencionó Que además De que será Otra maquiladora Que contratará Los servicios Para el traslado De sus mercancías Y producto terminado Su presencia Facilita La compra De refacciones Y es que mencionó Que al ser una empresa Dedicada a la fabricación De chasis Para remolques Camiones Y autobuses Se tendrá acceso De una manera Más rápida A piezas Que requieran Las unidades Para refacciones Agregó En particular Va a exportar Y mandar Parte de su producción A saltivia De ramadero En el sureste De Coahuila Que esos son Parte de los viajes Que buscan Los transportistas Verán un poquito Más largos No solamente El cruce internacional Es decir Carl Es un doble beneficio Que esta empresa Está aquí primero Por el tema De las contrataciones De servicio De transporte Y el otro Por piezas Y refacciones Así es Así es Efectivamente Nos ayuda doblemente A los transportistas Estamos con textos Que este tipo De empresas Estén llegando Y al parecer Como que están Encontrando un buen Dicho aquí En Piedras Negras Con imágenes De Jesús Licona Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Coahuila es una tierra Norteña de tradición Y orgullo Aquí Los jinetes Cabalgan con el alma El cabrito Y la carne asada Se comparte Con la familia Y los amigos Los viñedos Florecen bajo el sol Brillante Y las huellas De dinosaurios Nos recuerdan Nuestra grandeza Ancestral Ser coahuilense Es llevar en el corazón La pasión Por una tierra Que sorprende Y enamora A quien la visita Sorpréndete Con Coahuila Coahuila Pa' adelante Aquí en Pemex En Pemex En Pemex Pemex Aquí en Pemex 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 Porque rinde Más la gasolina Porque pesco Más en corto Mi casa Y el trabajo Me rinde más Es lo más cerquita Es lo más errativo Porque rinde más La gasolina Porque está más cerca De mi casa Y siempre Cargo aquí La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación De confianza El municipio El municipio de Piedras Negras Y la dirección De seguridad Pública Municipal Te hacen la siguiente Recomendación Guarda tu distancia De seguridad Esto te permite Reaccionar a tiempo Y evitar accidentes Alguien nos espera En casa Por tus hijos Y mis hijos Tus padres Y mis padres Tus hermanos Y mis hermanos Por todos Maneja con precaución Por un Piedras Negras Libre de accidentes Viales Toma conciencia Respeta los límites De velocidad Y guarda tu distancia Un mensaje De la dirección De seguridad Pública municipal Y el municipio De Piedras Negras Superchannel app Y Radio Zócalo app Descárgalo hoy mismo Y recibe notificaciones De información Al momento Ve en vivo La programación De Superchannel Escucha las estaciones De Radio Zócalo Entérate del tráfico En los puentes Internacionales Y mucho más Superchannel app Y Radio Zócalo app Listas para que las descargues Gratis en App Store Y Google Play Sabemos que el tiempo Es muy importante Es por ello Que te ayudamos a ganar Sabemos el esfuerzo Que se necesita Para llegar al éxito Por eso te acercamos a él Creemos que los momentos Simples de la vida Son especiales Y que un detalle Que siempre marca la diferencia Que a pesar de las ocupaciones Siempre hay un momento Para ti Para el espíritu aventurero Que llevas dentro Tenemos la firme convicción Que seguiremos estando aquí Brindándote lo mejor Haciéndote sentir en casa Lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras Una experiencia Distinta en hospedaje Estamos de regreso Son las 6 de la mañana Con 18 minutos La temperatura En 27 grados centígrados Continuamos con más información El día de ayer La presidenta municipal De piedras negras Norma Treviño Puso en marcha La brigada del registro civil Ahí Se tiene contemplado Ofrecer poco más De 500 atenciones Tomando en cuenta Que en las audiencias Martes contigo Y en otros acercamientos Que se tienen con la ciudadanía Los trámites Ante el registro civil Son de los servicios Más demandados Se ha dado prioridad A la celebración De brigadas De la dependencia Así lo dio a conocer La presidenta municipal De piedras negras Norma Lucil Treviño Galindo Al encabezar este jueves Por la mañana Una nueva jornada De este tipo En las instalaciones Del DIF municipal La cual habrá de continuar También este viernes Declaró que se tiene estimado Ofrecer alrededor De 250 atenciones En cada uno De los días Donde se tendrán servicios De certificados De inexistencia Correcciones Y expediciones De actas de nacimiento Trámites que se realizarán A bajo costo Treviño Galindo Agradeció el respaldo Del gobernador Manolo Jiménez Para poder concretar Estos trámites Que además del precio menor Permiten a los beneficiarios Ahorrarse los gastos De traslado Que tendrían que hacer A Saltillo Definitivamente Es algo muy importante Aquí en la ciudad De piedras negras Te puedo decir Que cuando tenemos Programas Así como el martes Contigo Son Muchas de las peticiones De algún problema Que tienen en su acta De corrección O algunos que nunca Estuvieron registrados De alguna forma Y pues el procedimiento Es trasladarse a Saltillo Con esta misma oficina Que la tenemos aquí Gracias a Dios Y hacer todo el trámite Entonces es mucho gasto Y para algunas personas Definitivamente No lo pueden hacer Gracias al gobernador Al ingeniero Manolo Jiménez Pues está Están aquí Por parte del Estado Pues dando este servicio Y estos programas Aquí en coordinación Con el DIF municipal En el cual El día de hoy 18 de julio Están dando cartas De inexistencia Y ahorita también Corrección de actas Mañana 19 Estarán igualmente Con lo de inexistencia Y van a expedir Actas también El día de mañana Entonces Para que los ciudadanos De Piedras Negras Sigan aprovechando Estas oportunidades De verdad Que es mucha La gente Que está ahorita Presente Arreglando Y muy contentos Armando 2 3 Y 4 Valle Oriente Centenario Ramón Bravo Ampliación Ramón Bravo Y expresidentes Añadió que La tolva Para quienes quieran Depositar directamente Sus cacharros Estará situada En el cruce De Bordo Sur O Joaquín Herrera Y Calle Primera Donde además Se contará Con el servicio De baños medicados Para las mascotas Dorotea González Añadió que Las actividades Se realizarán Hasta las 4 de la tarde Donde también Se contará Con el apoyo Del departamento De vectores De la jurisdicción Sanitaria Para realizar Labores de fumigación Así es Es correcto Este viernes Tendremos la Descacharrización En la colonia Presidentes 1, 2, 3 y 4 En el centenario Valle Oriente En Ramón Bravo Y Ampliación Expresidentes El punto de la tolva Estará ubicado En el Bordo Sur En Joaquín Herrera Y Calle Primera En contra esquina Del CICS Aprovechen este Gran programa Siempre se aprovecha Muy bien Agradecemos mucho A la comunidad Que se den el tiempo De deshacerse De sus cacharros De todos los muebles En desuso De todo lo que ya No necesitan Y así nosotros También a la vez Podemos depositarlo En el lugar correcto ¿Qué horario está el manejado? De 11 a 2 de la tarde ¿Hay baños medicados También para Hay baños medicados Para las mascotas Así es ¿Y también para Depositar Aparatos eléctricos Electrónicos? Ahí no Ahí O sea Sí hemos estado recogiendo Pero ahora ya tenemos Aquí la tolva En frente del DIP El programa se llama Piensa Verde Ahí podemos depositar Todos nuestros aparatos Electrónicos Y no causar daños Al medio ambiente ¿Se había manejado La posibilidad De trabajar Con la jurisdicción Después de las Descacharizaciones Fumigando ¿Ya se ha retomado? Se ha trabajado Si estamos trabajando En conjunto Muy de la mano Siempre agradecemos Mucho su apoyo Y ellos también Tienen el apoyo De nosotros Con imágenes De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Armando López Capetillo De más En noticias El municipio Abrió Una tolva Para que podamos Desechar Todos aquellos Aparatos Electrónicos Bajo la premisa De que todos Los ciudadanos Tienen derecho A disfrutar De un medio ambiente Sano Este jueves Se puso en marcha El programa Denominado Siempre Verde Para darle Una correcta Disposición final A aparatos Electrónicos Y eléctricos La presidenta Municipal De Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Desacó que se trata De un contenedor Especial Que estará ubicado De forma permanente En el estacionamiento Contiguo Al DIF Municipal Sobre la calle Puebla Reconoció Que este tipo De artículos No pueden ir A la basura Cotidiana Tanto por la Contaminación Que pueden generar Como por los riesgos De que provoquen Incendios En el relleno Sanitario De ahí la necesidad De instalar Esta tolva Treviño Galindo Señaló que se pueden Llevar televisiones Análogas Monitores de computadora Baterías de litio Entre muchos Otros aparatos Más en desuso Acción que tiene Como propósito Garantizar el cuidado De nuestro entorno Hoy en día La basura electrónica Representa un verdadero Reto ambiental Es por eso Que ponemos en marcha Este importante Programa De reciclaje De residuos Eléctricos Y electrónicos Piensa Verde El cual tiene como objetivo Darles un destino Final adecuado A través de una Empresa autorizada Además de sensibilizar A la población Sobre la importancia De ser consumidores Responsables Deseo agradecer A la licenciada Rosalinda Villarreal De Rodríguez Propietaria De RC Reciclados Formar parte De esta iniciativa Muchas gracias Rosalinda Y agradezco También A la directora De ecología Y a todo su equipo Por su trabajo Tan intenso A nombre del Republicano Ayuntamiento De Piedras Negras Invito a la ciudadanía A contribuir Con esta Gran causa Este contenedor Estará Como ya lo dijo Telliz Estará de manera Permanente En este sitio Para que todos Puedan depositar Los aparatos Que ya no le sirvan Con imágenes De Israel Calderón Y Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Cambiamos de información Nos vamos con la nota Policíaca Recientemente Le presentamos El caso De un hombre Que fue atacado A navajazos Por su esposa Bueno el día de ayer Las autoridades Tomaron conocimiento De otra esposa Que agredió A su marido De un ladrillazo En la cabeza En un nuevo caso De violencia Contra el hombre Una mujer Le dio un ladrillazo En la cabeza A su esposo Jesús Misael N de 35 años En hechos ocurridos En la calle Villa Herrera En la colonia Coros Lo que provocó Un traumatismo Cranocifálico El coordinador De ministerios públicos Santiago José Espinoza Guía Indicó que se tiene La toma de conocimiento El hecho El reporte Por parte de la agencia De investigación criminal De una persona Agredida por su esposa Al poder ser Con un objeto ¿Verdad? Padrillo Este Pero no tenemos Todavía la denuncia Estamos en espera De que se presente La denuncia Y se amplíen Las circunstancias De tiempo Mudo lugar De los hechos La persona Está hospitalizada Si se toma Que le ocasionó Que le ocasionó Que perdiera la vida Después de que se Practicó la necropsia De ley A la jovencita Guadalupe N De 15 años Se confirmó Que las causas De la muerte Fueron como consecuencia De unos problemas De úlceras Que tenía Y que le venían Aquejando Y se descartó Alguna negligencia Médica Debido a una operación El coordinador De ministerios públicos Santiago de Juicio Espinoza Guía Dio a conocer Sobre los hechos Bueno El reporte Que tenemos ahí Técnico Por parte de necropsia Es obviamente En cuanto a un fallecimiento Natural Presentaba un cuadro De úlceras De úlceras La menor Adolescente Y fallece A consecuencia De un shock Y polémico Es decir Fue una muerte Natural Sí Efectivamente Se toma Nomás el registro Administrativo Y se hicieron La carpeta De investigación Había mencionado Que había Un autooperado Anteriormente No Se descarta La situación Por parte de necropsia Señalada Para Superchannel 12 Armando Valdés Será la Procuraduría De los niños Niñas y la familia Quien tome Las investigaciones En torno a este caso De un abuso sexual Cometido Entre menores de edad Al confirmarse De un caso De abuso sexual Que es entre menores de edad La Fiscalía General de Justicia No realizará Investigaciones En torno al caso Y será la Procuraduría De los niños Niñas y la familia Quien lleva a cabo Ya las investigaciones El coordinador De ministerios públicos Santiago José Espinoza Guía Nos informa Pero obviamente Los protagonistas Son menores Menores de Diez años Entonces como te digo Ese asunto Participará La ProNIF al respecto Para hacer los estudios De campo De familiares Y sobre Sobre el evento Circundante ¿Y aquí la financiera No tendrá que ver No No tenemos nosotros Ingerencia Ni atención A que pues De acuerdo a la edad No es posible Imputar una situación De delitos Entonces Otra parte La capacidad Está mermada En cuanto a las menores Por la misma Menoridad de edad Entonces Veremos ahí Que resulta Sobre el estudio Que se ProNIF Para Superchannel 12 Armando Valdés Son ya las 6 de la mañana Con 29 minutos El termómetro Marca 28 grados Sentidos Nosotros Hacemos nuestra siguiente Pausa Es breve Enseguida volvemos El cáncer es curable Si se detecta a tiempo Por ello A partir de los 20 años Autoexploramos nuestras mamas Cada mes De los 25 en adelante Acudimos a un examen clínico anual Y una vez que hemos cumplido los 40 Acudimos a realizarnos la mastografía Si notas algún cambio en tus mamas Acude a tu unidad médica Y sigue las indicaciones Del personal de salud Por amor a la vida Tócate Con el fin de evitar accidentes De motocicletas El municipio de Piedras Negras Te recomienda Utilizar casco de seguridad Utilizar equipo de protección Conducir tu moto Con mucha precaución Nunca exceder los límites De velocidad Conduce siempre atento A los señalamientos de tránsito Mantén tu motocicleta En buen estado mecánico Por ningún motivo Conduzcas alcoholizado Lleva contigo tus documentos Y los de la motocicleta Toma conciencia Recuerda que alguien Nos espera en casa Este es un mensaje Del municipio de Piedras Negras Si no es de gasco me da asco No te temas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar A ti va la manguera En la Universidad Politécnica de Piedras Negras Impulsamos tu talento Con tres carreras bilingües Ingeniería robótica Ingeniería en tecnología ambiental Y licenciatura en comercio internacional Y aduanas Además Contamos con más de 20 talleres Entre deportivos Culturales y tecnológicos Que te ayudarán a desarrollar Tu crecimiento profesional integral Crece en upn.edu.mx Diagonal admisión Diagonal convocatoria Únete y vive Lo que solo un potro se atreve UPPN Tu universidad En Piedras Negras En Piedras Negras 6 con 33 en la mañana 28 grados en la temperatura Vamos ahora con la información De la ciudad de Igol Paz Fueron detenidos Dos jovencitos De tan solo 17 años de edad Ellos transportaban A un grupo de 5 indocumentados Dos jóvenes residentes locales De apenas 17 años de edad Fueron detenidos Por agentes del departamento Del sheriff Porque les sorprendieron Transportando a indocumentados En dos autos La operación Que dio como resultado El aseguramiento De 5 inmigrantes Se llevó a cabo Sobre el del río Boulevard Al norte de la ciudad Informó el sheriff Tomás Marber Eran sospechosos Porque iban los dos muebles Casi juntitos Se los pararon Y el primer carro El primer mueble Traía tres inmigrantes En documentos Y se llama Adán Chávez Tiene 17 años de edad Y el segundo carro Y el segundo carro Este era una F-150 Una troca Las dos eran trocas Y el camajo Se llama Angel Pérez Tiene 17 años de edad También Uno tiene tres inmigrantes Y el otro tiene dos Son dos casos separados Pero Iban juntos Y son amigos Y se conocen Eso fue ayer Como aquí en Texas Las personas que tienen 17 años Para arriba Ya son adultos Si son federales Este Todavía son menores Pero aquí no En el estado de Texas No Pero aquí estuvieron En el Tambor City Center Y los van a magistrar hoy Y ya les de la pieza Y ya los pueden Recibir los padres ¿Dónde fue el arresto O la detección De los vehículos? Esto fue Este En la carretera 277 Norte En la que van Para el río Para Super Channel 12L Azar y Barra Residentes De los cuatro Precintos Del condado De Maverick Recibieron El día de ayer Toneladas De sandías Gracias al Banco de Alimentos De manera simultánea Los comisionados De los cuatro Precintos Encabezaron la distribución Gratuita de sandías Para los residentes De su jurisdicción Gracias al apoyo Del Banco de Alimentos Del condado De Maverick Que recibió asistencia De la Agencia Regional De Sur de Texas Con sede en Laredo El comisionado Roberto Ruiz Dirigió la distribución En el parque A donde acudieron Los ciudadanos Para recibir el alimento Eso sucede Cada verano Y entonces La semana pasada Estuvimos repartiendo Melones Hoy Nos toca repartir En las sandías Las sandías Muy sabrosas Redondas Rayadas Sin semillas Así es que Invitamos cordialmente Nosotros estamos aquí En el precinto cuatro Tengo entendido También los otros Precintos Van a ser lo mismo Sin embargo Nosotros ya comenzamos Esta fecha De los demás No sabría decirte Pero si van a ser Lo mismo Y quisiera hacer También énfasis Esta es parte Del food pantry Del condado ¿Verdad? Por medio del señor Biddy Pérez Por medio De la sociedad Se encarga también De ayudarnos En Laredo Así es que Esos movimientos Se agradecen Y se los pasamos A la gente ¿Verdad? Ojalá que Pues disfruten Estamos dispuestos A estar aquí Hasta que terminen Sí Oígate que nos dieron Por cajón Son cinco cajones No sé cuántos Traen como unos Setenta Ocientas Sandías Ok Sí Son un tiquituchas Para Superchannel 12L Azaribarra Y bueno Así como estas personas Recibieron sandías También el día de ayer Ochocientos niños Recibieron paquetes De útiles escolares Alrededor de ochocientos niños Fueron beneficiados Con útiles escolares Que recibieron de manos De representantes De unas treinta agencias Locales Que se unieron Al proyecto anual Número ocho Que organiza La compañía de salud Driscoll Health Plan El encargado De esta actividad Raimundo Cruz Aseguró que se adquirieron Suficientes mochilas Para apoyar A los padres de familia Sobre todo A aquellos que tienen Más de un hijo En la escuela Y que pronto Van a retornar O a iniciar Su ciclo Totalmente sin costo Se van a ir El evento Con sus mochilas Los útiles Y más importante Información De diferentes proyectos Programas Que pueden ayudar A la comunidad Con esta aplicación Para aseguranza A diferentes programas Todo para ayudar A la comunidad Nosotros esperamos Unos seiscientos Ochocientos niños Más o menos Tenemos suficientes mochilas Para mil niños Pero normalmente Las familias Tienen más de un niño ¿Verdad? So esperamos Bastante a las familias Bueno Es una ayuda ¿Verdad? Sabemos que Tiempo está Tan duros Para todos Es algo que Nosotros podemos hacer Ayudarles un poquito ¿Verdad? Y ojalá que eso Les da Una mano ¿Verdad? Para apoyar Los padres Y más importante Los niños De aquí De la ciudad Para Superchannel 12L Azar y Barra Aquí en Piedras Negras Más de ciento cincuenta Niños Están actualmente Disfrutando De las vacaciones De Jesús Vacaciones con Jesús Que ofrece Casas OVNIA Una vez que inició Oficialmente El periodo De vacaciones De verano Los niños Que acuden De manera habitual A las cuatro Casas OVNIA Están ahora Disfrutando De unos días De descanso Pero asisten Ahora para participar En las vacaciones Con Jesús La coordinadora Julia Leticia Pérez Fernández Dio a conocer Lo anterior Y dijo que Se trata de actividades Que se realizan Año con año Y donde en esta ocasión Se les ofrece Una nueva forma De aprendizaje Donde se prioriza La diversión Y el sano Esparcimiento Mencionó que Actualmente Son cerca De 160 Niños Y niñas Los que están Reforzando Su educación Académica Pero también Conociendo Sus vocaciones Y facilitando Que se retomen Los valores En casa Si la verdad Que si Estamos bien Contentos Porque siempre Omni ofrece Un curso De verano A los niños Que asisten A nuestras casas Y nos hemos Preparado Muy bien Porque Hicimos un curso Divertido A los niños A los niños Les gusta Pasársela bien Jugar Divertirse Y lo más importante Que ahí Nosotros nos metimos A aprender Entonces hicimos Un curso En donde pudiéramos Cumplir con todo esto Para que el niño Se divierta Vacaciones con Jesús Sí Sí Fíjate que Aquí hacemos Tres cosas Los niños Aprenden Llevan formación Académica Moral Y espiritual Entonces aquí Retomamos Bueno siempre Las clases Académicas Española Y matemática Siempre hay que Estar reforzando En ellos Aparte Les estamos enseñando La vida de Jesús Desde su niñez Como fue y todo Todas las Advocaciones De la Virgen María En sus diferentes Advocaciones ¿Verdad? Entonces que el niño Aprenda Y también la vida De santos De niños santos Con imágenes De Jesús Licona Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Son muchos Los organismos Que están ofreciendo Actividades En estas vacaciones Para que los niños Se entretengan De manera correcta Una de ellas Es la Cruz Roja Aquí en Piedra Negras Que ya tiene abiertas Las inscripciones Para su campamento De verano Como cada año La Cruz Roja De Piedras Negras Hace una atenta Invitación A los padres De familia Para que inscriban A sus hijos En el campamento De verano Que se realizará Del 5 al 9 de agosto El jefe De paramédicos De la institución Jesús Arreola Indicó lo anterior Y señaló Que se recibirá A niños Y jóvenes Y jóvenes Desde los 8 A los 16 A los 16 De edad Y las actividades Se desarrollarán De 9 de la mañana A 1 de la tarde Indicó Que el registro De los participantes Debe hacerse En las instalaciones De la Cruz Roja Donde se deberá Del 5 al 9 Para lo que son En cada una De Jesús El agente El mencionado Club Social Indicó Que si bien La fecha De fundación Está documentada Fue el 22 De julio De 1944 Será en la última Semana de agosto Cuando se realice El evento oficial Para celebrar Las 8 décadas De leonismo En la ciudad Agregó Que mientras tanto Se estarán haciendo Varias actividades Altruistas En algunas colonias De piedra negras Que es precisamente La labor asistencial Que durante todos Estos años Ha caracterizado Al Club de Leones Choy Sorola Mencionó Que en el evento Con el que festejarán Los 80 años Del club Se entregarán Reconocimientos A socios distinguidos Y expresidentes A quienes se solicitará Su testimonio Del periodo En el que participaron Como dirigentes El presidente Del Club de Leones Exhortó A los familiares De socios Y de exdirigentes A que se acerquen A la mesa directiva Para que participen En nuestras actividades Así como facilitando Fotografías de ellos Para agregarlas A la galería De expresidentes Estamos planeando Ahí una celebración Que será El próximo mes El día exacto De conmemorativo Es el 22 de julio En el de 1944 Fue la fecha En el que se fundó El Club de Leones De piedra negras ¿Qué otras actividades Se tiene considerado? Este ahorita Lo esencial Lo primordial Que es la esencia Del Club de Leones Tenemos programadas Varias actividades Altruistas Este continuar Con las campañas Médicas Y la obra asistencial Que es lo esencial Del Club de Leones Durante el evento Que se tiene programado El próximo mes ¿Van a tener reconocimientos? Sí Estamos dándonos A la tarea De hacer unos reconocimientos Para personajes Que fueron Ex socios Y que fueron Ex presidentes Que todavía Están con nosotros Y estamos tratando De ubicarlos Y obtener Aparte de eso Un testimonio De ellos Para sus experiencias Aquí en el Club de Leones Con imágenes De edición De Israel Calderón Para Superchal Son ya las 6 de la mañana Con 44 minutos La temperatura Se mantiene En los 28 grados En tiro Nosotros hacemos Nuestra última pausa Regresamos ya Con la parte final De Telezócalo Matutino Núoderm Dermatología clínica Y estética Enfermedades de piel Pelo Y uñas Tratamientos Para problemas De acné Vitíligo Berrugas Lunares Hongos En pies Y uñas Detección De cáncer De la piel Procedimientos Que te ayudan A lucir más hermosa Como faciales Criolipólisis Depilación Microdermoabrasión Con punta diamante Y más Su piel está En buenas manos Con la doctora Adriana González Santos Comuníquese al 7820601 Núoderm Dermatología Clínica y Estética Ubicada en la Clínica de Especialistas Vive la experiencia República En nuestro menú Una exquisita Variedad Del mar Y de la tierra En el área De bar Buena mezcla De música Y sabor Amplias Instalaciones Terraza Y área De niños Esto es Una verdadera Experiencia República Una gota De ayuda Con sí Más Sala La diferencia A la hora De pagar Tu recibo Lo que gustes Puede ser Tu donativo Lo que dones Y agradeces Una gran aportación Y todos juntos Apoyar su educación Una gota De ayuda Con sí Más Salón Palacio Eventos Vive esos momentos De una manera Diferente e inolvidable Ven Conócenos Y haz de ese instante Algo magnífico Salón Palacio Eventos Contamos con paquetes Que se ajustan A tu evento Y tu presupuesto Visítanos Y separa tu fecha Estamos ubicados En la avenida Industrial 17 Esquina Con Pérez Treviño Salón Palacio Eventos El mejor lugar Para tu momento Especial El municipio de Piedras Negras Y la Dirección de Seguridad Pública Municipal Te recomiendan Respetar los límites Límites de velocidad El exceso de velocidad Tarde o temprano Provoca accidentes Y algunos Pueden ser fatales Alguien nos espera En casa Por tus hijos Y mis hijos Tus padres Y los míos Tus hermanos Y mis hermanos Por todos Maneja con precaución Toma conciencia Respeta los límites De velocidad Una recomendación De la Dirección de Seguridad Pública Y el municipio De Piedras Negras 6.47 en la mañana 28 grados La temperatura Gracias a las personas Que a esta hora Se están comunicando Con nosotros A través de nuestro centro De mensajes Vía WhatsApp Continuamos Con más información Y se estima Que la coronación De la reina estatal Del adulto mayor Se lleve a cabo Este próximo 28 de agosto Y los juegos estatales Los días 29 y 30 de ese mes El sistema estatal Les dijo a Huila Programó para los días 28 29 y 30 de agosto Los eventos Con los que celebrará A las personas De la tercera edad Con la coronación De la reina De los adultos mayores Y los juegos estatales Informó la licenciada Carolina Rodríguez La coordinadora Del mencionado organismo Señaló que previo A la coronación De la reina estatal Los DIV locales Están efectuando La elección Y programando La coronación De la representante De cada uno De los municipios De la zona norte Las cuales fueron Invitadas por el gobernador Manolo Jiménez Al evento estatal Por lo que respecta A los juegos estatales Que se realizarán Los días 29 y 30 de agosto En Saltillo La licenciada La licenciada Rodríguez La licenciada Rodríguez Declaró que las disciplinas Deportivas En las que se participará Serán 11 y 12 En las de tipo cultural Destacó que por lo que Corresponde a la coordinación Del DIV Coahuila La etapa regional Se efectuó en Allende En donde se hizo La eliminatoria De las delegaciones Que avanzaron A los juegos estatales Es una coronación Con cena baile Y previo a esto Los 10 municipales Eligen su reina Y la invitación Está abierta Para los municipios Para quien quiera asistir Y pues celebrar Al adulto mayor También tenemos Otras actividades Convocadas Por nuestro gobernador Que fueron Que son los juegos estatales Se tiene la coronación En Saltillo El 28 y 29 y 30 Son los juegos estatales También en la ciudad De Saltillo En diferentes sedes ¿Por qué? Porque son Muchas disciplinas Disciplinas deportivas Son 11 Y culturales Son 12 Previo a esto Nosotros como coordinación Ya tuvimos La semana pasada El 10 de julio Nuestros juegos regionales Fueron en el municipio De Allende Realmente fue una maravilla Poder participar En estos En estos juegos regionales Porque el adulto mayor Pues no solo Es una demostración De talentos Y capacidad Los trabajos Que pusieron Este Tejido Repujado Cartonería Pintura Fueron Hermosísimos Y no se diga Nos deleitamos Con las participaciones En canto Escucharlos cantar Verlos bailar regional Danzón Rock and roll Con imágenes Con imágenes de edición De Israel Calderón Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Muy buenos días Ya son las 6 con 50 minutos Y ya nos encontramos En la parte final De Telezócalo Matutino Muchas gracias Por acompañarnos Ya le traemos La última actualización Del pronóstico Del tiempo Para que usted Se vaya muy bien Informado Y tenga en cuenta Todas las temperaturas Que tendremos El día de hoy Y durante la semana Ya son las 6 con 51 minutos Y la temperatura En Piedras Negras Se encuentra en ascendencia 28 grados Celsius 83 grados Fahrenheit Y prepárese Porque el día de hoy Alcanzaremos altas temperaturas Así que déjenme informarle Que el día de hoy Tendremos un cielo Parcialmente soleado Una temperatura máxima A los 37 grados Celsius Con ligeras ráfagas De viento Hasta los 10 kilómetros Por hora Y también ligeras probabilidades De lluvia Con un 10% Se espera que estas Empiecen a llegar Desde las 12 de la tarde En adelante Para que mantenga Sus precauciones Y cargue con su paraguas Que no estaría de más Y para la noche Nos espera un cielo despejado Una temperatura mínima En los 26 grados Celsius Y las ráfagas de viento Se siguen manteniendo ligeras Hasta los 10 kilómetros Por hora ¿Qué nos esperan Los siguientes días De la semana? Desaparecen las probabilidades De lluvia Para los días Sábado y domingo Continuamos con un cielo Completamente soleado Para el día sábado Con la temperatura Más alta 38 grados Celsius Como máxima Y como mínima 26 grados Y para el día domingo También con un cielo Completamente soleado Sin ninguna probabilidad De lluvia Una temperatura máxima En los 36 grados Celsius Y como mínima 25 grados Y prepárese Para este inicio De semana Porque se reactivan Las probabilidades De lluvia Muy fuertes Para el día lunes En este inicio de semana Con un 50% Un cielo completamente nublado Con una temperatura máxima En los 34 grados Celsius Y como mínima 23 grados Las temperaturas Continúan en descenso Para el día martes 32 grados Celsius Como máxima Un cielo completamente nublado Con una temperatura mínima En los 23 grados Celsius Y las probabilidades De lluvia En ascenso Con un 60% Y para el día miércoles De mitad de semana También continuamos Con estas probabilidades De lluvia Y tormenta eléctrica Con un 40% Un cielo completamente nublado Igualmente Con una temperatura máxima En los 32 grados Celsius Y como mínima 23 grados Así que ya lo sabe El día de hoy Mantenga sus precauciones Con estas pequeñas probabilidades De lluvia Que existen Para las 12 de la tarde En adelante Y también yo le invito A que siga manteniéndose informado Aquí en el pronóstico Del tiempo Y con las autoridades Sobre estas probabilidades De lluvia Que se aproximan Para este inicio de semana ¿Qué nos espera Para la región norte De Coahuila? También continuamos Con un pequeño porcentaje De nubosidades Para que lo tengan en cuenta En cambio En la ciudad de Acuña Y cinco manantiales Con un cielo completamente soleado Altas temperaturas Alrededor de los 38 y 36 grados Celsius Y con un mínimo 26 y 25 grados Celsius En cambio En Jiménez y Sabinas Con un cielo parcialmente soleado Un pequeño porcentaje De nubosidades Y alto de humedad Para que lo tengan en cuenta Con una temperatura máxima En los 38 y 36 grados Celsius Y con mínima 25 grados En el sur central de Texas También se esperan Probabilidades de lluvia Para que lo tengan en cuenta En la ciudad de San Antonio Con nubosidades Y un cielo parcialmente soleado Una temperatura máxima De los 96 grados Fahrenheit Y con mínima 76 grados En Ubalde Con probabilidades de lluvia Igualmente Con una temperatura máxima De los 96 grados Fahrenheit Y con mínima 74 grados Lo mismo para Carrizo Springs Con estas probabilidades de lluvia Para que lo tengan en cuenta Una temperatura máxima De los 99 grados Fahrenheit Y con mínima 77 grados Hasta aquí el pronóstico del tiempo Pasamos al otro lado del estudio Y yo le invito a que siga Manteniéndose informado Aquí en Super Channel 12 También que pase A seguirnos en nuestras redes sociales Como Programa Super Channel 12 Y Super Channel 12 Esto está de mi parte Y yo le deseo Que tenga un excelente viernes La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Ya faltan 5 minutos Para las 7 de la mañana Llegamos al final De este espacio informativo Le agradecemos El favor de su atención Le invitamos a que se quede Con Héctor Sergio Barbosa Ruiz Con Red 12 Los hechos a detalle A continuación Mi nombre es Ángel Robles Estrada Y a nombre de todos Quienes detrás de cámaras Bajo la producción De Daniel Macías Hacen posible Una emisión más De Telezócalo Matutino Decimos gracias Disfrute Pero sobre todo Aproveche su viernes Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Zócalo Piedras Negras 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 Negras Gracias.